¿Estás listo? Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Romember V2 y vamos con otro capítulo de rumbo a primera eso sí, otra vez contra el Madrid, ¿no? Bueno, decir que el objetivo ya estaba cumplido, ¿vale? O sea, que era subir de división pero en este capítulo lo que vamos a ver es si somos capaces o no de ganar el título no está muy complicado porque nos faltan 3 partidos para conseguir 3 puntos así es que mientras el Giri habla de fondo que me hace muchísima gracia lo del Kinet por lo menos para los que jugamos a FIFA yo creo que es la mayor mierda que hay yo no sé por qué la gente no desconecta Kinet porque se te oye cómo hablas, cómo te quejas, ¿no? que a ver, que quejarnos nos quejamos todos, ¿vale? pero se te oye todo lo que dices o que si entra tu madre en la habitación, lo que sea yo no sé, no sé pero se le oye, bueno, mientras él habla de fondo yo hablo por encima y bueno, ya estáis viendo, ¿no? las ocasiones que ha tenido él esta que tengo yo bueno, decir en las ocasiones anteriores y bueno, y posteriores que vais a ver pues bueno, pues la tendencia a sacar al portero que tengo, ¿no? y me suelen meter muchos goles de vaselina pero es bastante importante que sepáis que pulsando dos veces Y o triángulo en Playstation vais a meter al portero rápidamente, ¿vale? dentro de la portería y que se coloque tengo un capítulo por ahí de FIFA 13 no sé si lo haré algún día para el 14 en el que hablo un poquito de la tendencia de cómo utilizar el portero en el cara a cara, ¿vale? o sea, sabemos que el portero no lo controlamos nosotros, ¿no? bueno, este es el gol que le meto yo vamos a ver, pues eso pues tampoco es que haya sido ningún gran gol, ¿no? simplemente le hice un pasecito ahí elevado y consigo marcarle el 1-0 y así nos íbamos a ir al descanso así es que, bueno, pinta bien pinta bien este final de liga ya veis que está bastante nivelado bastante nivelado el partido y demás lo que decía, que ese capítulo que tengo es de FIFA 13 pero eso pues sirve para aprender a utilizar al portero en cara a cara pese a que nosotros no podamos manejar ¿no? estirarnos para donde queramos y demás porque eso es automático el portero, ya sabéis pero sí que podemos sacarlo y meterlo y ese tipo de cosas y ya os digo que eso funciona muy muy bien por ejemplo, mucha gente se queja de el pasecito ¿vale? y ya os digo que en ese capítulo os muestro como es totalmente defendible ¿vale? con el portero simplemente tenéis que sacarlo y para engañar al portero y posteriormente meterlo ¿vale? para o sea, para engañar al portero no, para engañar al delantero perdón y después meterlo ¿vale? para obligarle, digamos, a que tire y es lo mismo que en el caso de sacarlo para hacerle que haga una vaselina y antes de que la haga nosotros ya haber metido el portero hacia adentro bueno, os dejo todo esto a cámara rápida para que veáis como va un poquito el tema en el partido ¿no? de como va en plan de que tengo la posesión en su campo pero no consigo entrarle la verdad es que me defendía muy bien y en una contra bueno, pues centro centro y gol ¿no? para que voy a decir más así es que me he empatado el partido y bueno, y más que tendría ¿no? como por ejemplo esta otra ocasión que prácticamente es similar no consigo frenar a su delantero y bueno, a su extremo y fijaros como bueno, pues una y otra vez el balón va por la misma banda y no soy capaz de cogerle ¿no? y bueno, pues me vuelve a centrar y así una y otra vez pero bueno, pues no tiene sin demasiada fortuna para él ¿no? veis, otra vez otra ocasión es constante ¿no? y el caso es que no dejo ocasiones mías porque la verdad es que el chaval defenderme me defiende me defiende bien ¿no? ya habéis visto antes que os he puesto a cámara rápida y no os pongo más porque si no estaría todo el rato ¿no? pero es todo el rato el balón estoy en campo de él tocando, tocando, tocando y me coge a una contra rapidísima me va por esa banda derecha para él o izquierda mía y me centra ¿no? y bueno, fruto de eso llegó el gol del empate para él así es que bueno yo sigo a lo mío y bueno, pues fijaros ¿no? que minuto 90 solo y fallo bueno, muy triste muy triste además con Eto'o ¿no? es que vas me voy con Eto'o tengo la fortuna de de quedarme solo en el minuto 90 contra el portero y tener un fallo así pues duele ¿no? y duele más aún cuando estoy deseando que se acabe ya este esta división y pasar a la siguiente para poder cambiar de liga y para poder cambiar de equipo y para y para poder seguir bueno, pues cambiar eso cambiar un poquito de aires ¿no? y no estar siempre con el mismo equipo al principio lo suelo coger con mucha ilusión y luego es como que me voy no sé no cansando tampoco es eso ¿no? pero pero sí que quiero quiero seguir quiero soy muy impaciente la verdad aunque no lo parezca igual por mi forma de hablar o lo que sea soy muy impaciente y a la hora de jugar además se nota ahí muchísimo ¿vale? lo impaciente que soy bueno así es que empate ya digo me quedaban tres partidos ahora quedan dos y necesito dos puntos así es que bueno con empatar los tres es suficiente vamos a ver que pasa cambiamos de partido y cambiamos de equipo ¿no? Manchester United es el es el equipo contra el que nos va a tocar os iba a hablar un poquito también ya de paso sobre sobre la liga esta de Ego el mundial de Ego primero a ver es que hay dos cosas ¿vale? que yo creo que la gente está mezclando un poco ¿vale? primero una cosa es el mundial este mundial que se ha formado ¿vale? aquí hay 16 participantes y los 16 participantes no no somos o no son youtubers ¿vale? somos unos cuantos pero no todos ¿vale? se ha jugado un torneo de Ego en el que os podéis haber apuntado todos ¿vale? porque era con total libertad os podéis haber apuntado todo el que quiso y yo ya avisé si me seguís en Twitter lo suelo decir ¿vale? el Twitter lo tenéis ahí abajo a la izquierda y yo suelo avisar de este tipo de cosas ¿vale? incluso suelo retuitear a pues tweets que pone Ego y demás con este tipo de información y bueno pues os podéis haber apuntado todos se apuntó un montón de gente eso sí y bueno pues de ahí hay tres los tres digamos los tres mejores los tres ganadores de ese torneo los tres primeros bueno pues tienen tienen la la posibilidad de ganar de ganar bueno pues esos 600 euros en premios repartidos por supuesto ¿no? pero creo que son 250 eurazos para el primero ¿no? unos no sé más o menos más o menos 300 dólares ¿vale? para que me entendáis todos y ya bueno pues decir que que eso pues que hay tres que estarán ahí ¿no? compitiendo entonces somos 16 tres de ellos son jugadores que han ganado bueno han ganado o han quedado entre los tres primeros de ese torneo y luego pues bueno pues la mayoría somos youtubers incluso está Marcarisa ¿no? que bueno pues que muchos conoceréis los que sigáis mi canal yo he hablado muchas veces de Marc además es un es un jugador que me gusta que me gusta es un jugador profesional ¿no? y me gusta muchísimo como juega y como lo hace y demás así es que bueno vamos a ver porque en mi grupo me ha tocado jugar contra él y la verdad es que estoy un poquito un poquito acojonadillo ¿no? a ver a ver que es lo que me hace ¿no? a ver si no me hace mucho destrozo espero perder ¿no? espero perder pero pero bueno aquí ya sabéis que puede pasar cualquier cosa lo mismo que digo que que me que puedo o sea que a mí me pueden ganar y tal porque este juego es muy random seguro que Marcarisa también piensa lo mismo y y por qué no le puedo ganar ¿no? con un poquito de fortuna pues mira y demás luego me ha tocado streamo ¿vale? que bueno que estamos ya hasta las narices de jugar juntos pero mira pues una vez más nos toca jugar y y luego Evidemen que es otro youtuber que bueno no he jugado nunca contra él ¿vale? pero sé que es muy majo chaval y seguro que es un un muy buen partido también yo voy con Argentina y bueno ya os iré dando más información ¿vale? toda esa información ya os iré dando y aquí se acaba esto ¿por qué? bueno pues habéis visto la primera pausa que da bueno pues da otras tres más deja de jugar luego empieza a tocar atrás luego se pone a hacer regates con con los defensas bueno los que puede y se pone a tocar con el portero y demás así es que ¿para qué alargar más esto? ¿no? si no no pasa nada más yo no le voy a meter gol no le voy a meter gol si ha dejado de jugar en el caso de que ya voy ganando 2-0 o sea ya me da igual si hombre lógicamente si vamos 0-0 y se pone a hacer el tonto de esa manera pues le mete un gol para ganar y han de que le den ¿no? que para eso que para eso se pone el hacer el tonto bueno el caso es que ganamos ganamos el partido 2-0 así lo dejo ganamos también el título con el Chelsea así es que para el siguiente capítulo cambiaremos de equipo nada más yo creo que bueno pues he hablado un poquito eso ¿no? del mundial que empieza ya y después bueno y la otra cosa es que hay una liga entre youtubers ¿vale? que eso es otra cosa que ya hablaremos un poquito más adelante cuando acabe esto cuando acabe este mundialito que estamos haciendo bueno ya digo yo voy con Argentina y bueno pues tengo tengo esperanzas ¿vale? en ese torneo así es que bueno aquí lo dejamos chavales título ganado nos vemos en el próximo a ver qué equipo con qué equipo salimos cambiaremos de liga eso sí eso seguro ya no vamos a la inglesa y nada más nos vemos en el siguiente capítulo así es que un abrazo chavales y un saludo a todos por supuesto y adiós adiós el RMB9B2 esto es rap solo rap mi flamen con hip hop rapeando y soltando hasta quedarme sin voz en esto de los tutoriales sabes que el Ramsey es el dios se llama estilo y esto es es un saludo a la inglesa y esto es un saludo a la inglesa